¡Ale, me llamo! ¡Ale, me llamo! ¡Ale, nos miren! ¡La espelda va a ser cerro! ¡Ise lo va! ¡Lista la melodrama! ¡Ale, me llamo con el mentir! ¡Ostrid está más rama! ¡Ostrid! ¡Ostrid! ¡Ostrid está más! ¡Lista la fuerza! ¡Lista la fuerza! ¡Lista la fuerza! ¡Santísima! ¡Se fue! ¡Quítaselo! 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 ¡Páralo! 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 ¡Ave María Santísima! ¡No puede haber tanta maldad que en un toro raza! ¡Olea, primer subsidio, por favor! ¡Ayóma de jinete! ¡Ayóma de jinete, por favor! ¡Ábrele cancha! ¡Ábrele cancha! ¡Ábrele cancha! ¡Porque este tremendo enterrador! ¡Ahora ya, mis amigos! ¡Cónden!